Horas antes de que se realice el primer simulacro nacional 2023, se registró un sismo de 5.1 grados, esto en origen en Guerrero. Pareciera un hecho irónico, ya que en pasadas ocasiones ha temblado antes o después de un simulacro. Como se recordará, en el año 2022, el 19 de septiembre, se tenía un simulacro programado. Sin embargo, ese día se registró un sismo de 7.7 grados con origen en Michoacán. El Gobierno de México informó que con el propósito de fomentar la cultura de la protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre, el ejercicio de simulacro será a las 11 horas, tiempo del Centro de México. Con información de la redacción para 90 grados, Quetzali García.